¿Qué tal? Cordial saludo. La captura de este hombre de 42 años se efectuó en una finca del municipio de Tavio, en el departamento de Cundinamarca. Según las autoridades, allí este hombre se escondía. Como usted lo mencionaba, hacía parte del cartel de los más buscados en Antioquia por tener relación con feminicidios, con asesinatos de mujeres, no solamente en Medellín, en el municipio de Ciudad Bolívar, sino también en Bello y Copacabana y por él ofrecían una recompensa de 200 millones de pesos. El oportuno aviso de la comunidad permitió la captura. Carlos Rivera era conocido como el monstruo de Tavio. Fue capturado en una finca de ese municipio de Cundinamarca. De acuerdo con la investigación, sería un asesino en serie de mujeres. Había cometido al menos ocho crímenes, de ellos siete en Antioquia, el Medellín, Bello, Copacabana y Ciudad Bolívar. La más reciente víctima de este hombre fue una mujer de 58 años que a comienzos de mayo fue asesinada mientras caminaba por un sendero, tal como se observa en este video. Fue capturado, está en manos de la fiscalía, se sigue el proceso de judicialización, ya se judicializó por los hechos causados en Antioquia y se está judicializando en este momento por los hechos ocurridos aquí en Cundinamarca. Este presunto feminicida hacía parte del cartel de los más buscados en Medellín y Antioquia. Por su captura, las autoridades ofrecían hasta 200 millones de pesos. Se escondía en una finca para burlar la justicia. Una vez se inician a revisar más de 50 cámaras, más de 100 horas de video, se establece y se tiene identificado. Una vez la fiscalía realiza todo su trabajo investigativo interno, se observa que es una persona que viene huyendo desde el departamento de Antioquia, posiblemente un feminicida, donde allá ofrecían casi 200 millones de pesos. La investigación determinó que luego de tenerlas sometidas con amenazas, el señalado feminicida llevaba a las víctimas a sitios despoblados y oscuros donde las golpeaba y posteriormente las sometía a todo tipo de vejámenes sexuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!